De las palabras que dijiste Nunca imaginé que pienses así Ocultas todo con mentiras Mentiras para no hacerme sufrir Me prometí dejar el llanto Me prometí a no pensar en ti Mejor agarro una cerveza Cerveza que me haré creyendo en ti Y trato y trato de cerrar las cicatrices Infectadas por tu amor Cagadas de amor Como para vomitar tus dulces besos Infectados Infectados Con mierda de amor Aún me ha pasado mucho tiempo Tiempo que tú pareces comprender Me tomaré los dibujos Con lo que dijiste Deja aparecer Y escribo en un papel con sangre Escribo para verte Tener que sufrir Quisiera ver tu cuerpo muerto 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 Y trato y trato de cerrar las cicatrices Infectadas por tu amor Cagadas de amor Cagadas de amor Como para vomitar tus dulces besos Infectados Infectados Con mierda de amor No Gracias por ver el video.